Hola, soy Yuri Rabasa y te doy la bienvenida a mi mesa de trading. El próximo 4 de junio estaré en Barcelona en el Live Trading Day organizado por FX Street y Barcelona Trading Point. En ese evento operaré en directo a partir de las 8 de la mañana. Verás que mi estilo de trading es sistemático y todo lo que te voy a enseñar en ese evento irá relacionado con todos esos pequeños detalles que son tan importantes para sacar el máximo rendimiento a tu trading. El trading es mucho más que practicar un sistema de trading. Consiste en ser capaz de una forma disciplinada, completar un montón de pequeños detalles cuando te enfrentes al mercado. Estaré encantado de compartir contigo todas esas ideas que tengo sobre el trading y tener la ocasión de conoceros. Estaré también en la mesa redonda que habrá a partir de las 5 y media de la tarde con otros muchos colegas. Y yo creo que es una ocasión única. Si vas a estar en Barcelona o te vas a pasar por Barcelona, no te lo pierdas. Hay muy pocos eventos como este. Un saludo.